Hay inseguridad no solamente en la zona industrial, no solamente en las áreas marginadas, ¿verdad? Descontamos el primero y el segundo cuadro y a partir de allí hacia la periferia se incrementan los riesgos. El tema de la inseguridad no solamente en la zona industrial, que debiera haberlo, ¿verdad? Porque allí están las factorías, allí están lo más importante de las factorías que son los trabajadores, los que las mueven, los que generan la plusvalía, trabajadoras y trabajadores. Entonces, sí hay una deficiencia muy marcada de inseguridad. ¡Gracias!